Hola, me llamo Pedro González Perava, soy socio, director de ATE y profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Houston. Os quiero presentar este libro, cuyo título es El régimen de consolidación fiscal en el impuesto de sociedades. Es el resultado de un trabajo que he desarrollado durante estos últimos años. ¿Por qué escribo este libro? Como profesional del Derecho Tributario me he encontrado con muchas dificultades, con muchas situaciones dudosas a la hora de aplicar este régimen especial. El objetivo de este libro, precisamente, es cubrir estas dudas y ayudaros en la aplicación de este régimen a todos los que os dedicáis a la asesoría fiscal. Hago el estudio de este régimen especial desde dos puntos de vista. Por una parte, dedico una parte importante del libro a la parte teórica, analizando las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia ante el Tribunal Supremo y la doctrina de la División General de Tributos, así como las opiniones doctrinales, pero le dedico una parte muy importante también a la parte práctica. Recojo muchos casos prácticos con su solución que os van a permitir poder resolver situaciones dudosas en las que no sabéis cómo aplicar este régimen especial. ¿Dónde lo podéis encontrar? Lo podéis comprar en librerías especializadas y en la propia página web de la editorial La Ley. Además, en la descripción de este vídeo os dejo el enlace para que podáis entrar en esa página web. Gracias.